¿Están viendo la pantalla? No, todavía no. Disculpen. Bueno, ahora sí, creo. Bueno, perfecto. Les pregunto entonces, ¿recuerdan la pregunta? ¿Cuál es para ustedes lo más lógico a nivel de sostenibilidad? Sería incluir también el ambiente externo y lo que pasa alrededor de... Claro, entonces, ¿le parece mejor el de la derecha o el de la izquierda? De la derecha. De la derecha. ¿Les parece mejor este que marco con el mouse? Sí. Bueno, en realidad fíjense que si se sobredimensiona la sociedad, el sistema ecológico va a ser sobreexplotado. En cambio, acá, la sociedad siempre está incluida dentro del sistema ecológico y la verdad que no puede haber otra forma de sostenibilidad. Es más sostenible el de la izquierda. Esa es una sostenibilidad real. Esto puede ocurrir, como está ocurriendo ahora, que se sobredimensione la sociedad sobre el sistema ecológico y que el sistema ecológico colapse, con lo cual la sociedad se va a ver afectada. Y fíjense que eso, o sea, yo por qué les pregunto. Porque en realidad nosotros también nos educan con la idea de que las sociedades somos algo distinto a la naturaleza y que esa relación la decidimos nosotros. Tenemos eso muy fuertemente en nuestra ideología educativa, ¿no? Muy fuertemente. El de la izquierda, sin duda, sería sostenible. Sí. Decime. Y acá, por ejemplo, en el de la izquierda, el ambiente externo sería el cuadrado, es decir, que estaríamos todos dentro del ambiente externo. ¿Y acá lo deja más por afuera? Claro, lo deja por afuera, claro. Lo deja por afuera. En cambio, esta relación inclusiva asume que la sociedad, vamos a suponer que esta es la biósfera, o sea, la sociedad no se puede dimensionar por encima de la biósfera. Y eso es real. Nosotros ya tenemos una sociedad, si me voy al de la derecha, creo que están viendo en el mismo lugar que yo señalo, derecha e izquierda, ¿no? No es especular, pero bueno. Sí, sí. Me voy al de la derecha. La sociedad ya está sobredimensionada sobre la tierra. Estamos extrayendo más recursos que todos los que nos brinda el sistema ecológico en la tierra. Por lo tanto, les vuelvo a decir, por eso estamos generando crisis socioambientales que son cada vez peores. Estamos viendo el proceso de deterioro cada vez más profundizado, cada vez más a través de los años. Yo que hace más o menos unos veinte y pico de años, casi treinta años que trabajo, lo veo cada vez peor, digamos. O sea, no estoy viendo ninguna mejoría. Y es porque estamos en esta idea. Y esto es una ideología, creer esto. ¿Sí? ¿Está? Y justamente como les decía hoy, claro, nosotros hay ejemplos que no los aceptamos o los rechazamos porque tenemos otros valores. Para nosotros, la internet, el comprar un auto caro, el tener un aire acondicionado, son como valores que nos parecen fundamentales. Pero nosotros porque también, como les decía hoy, no nos falta la comida y mínimamente tenemos atención a nivel de salud. Si nos faltara la comida y la salud, nuestras prioridades serían otras. Pero sí sepan que hay personas de nuestra sociedad que carecen de eso. Carecen de comida y carecen de acceso a la salud. Y no siempre eso, como se suele decir también desde la ideología, es una opción. O sea, a veces es una situación de dónde se encuentra ubicado uno cuando nace a nivel ambiental y a nivel social y a nivel de todas las posibilidades. Y se puede traspasar esas barreras sociales, sí, se pueden traspasar. Pero no es sencillo ni es fácil para todos. Pero bueno, vamos a seguir un poquito entonces. Fíjense que hay muchos puntos de vista teóricos sobre el desarrollo sostenible. Acá este autor hace como una revisión de un montón de visiones. Por ejemplo, en la neoclásica del equilibrio, que es bienestar no decreciente antropocéntrico. Crecimiento sostenible basado en tecnología y sustitución. Optimiza las externalidades, recuerden la economía ambiental y ecológica. Mantiene el acervo agregado de capital natural y económico. Los objetivos individuales prevalecen sobre las metas sociales. La política se aplica cuando los objetivos individuales entran en conflicto. La política a largo plazo se basa en soluciones de mercado. Fíjense que esto que estoy leyendo, que es un concepto de sostenibilidad, tiene claramente, hay ideologías que representan eso. Ustedes son conscientes de eso, ¿no? ¿Hola? ¿De cómo, profe, qué dijo? ¿Que esta visión neoclásica del equilibrio tiene ideologías políticas que la representan o no? ¿Qué opinan ustedes? Sí, yo opino que sí. Y los partidos políticos tradicionales tal vez son los que pueden ser... Claro, los liberales o partidos neoliberales o neoliberales, ¿sí? Tienen estas ideas políticas, están en esas... O sea, son ideologías políticas que también defienden su propia visión del desarrollo sostenible. La ecológico-evolutiva es mantener la resiliencia de los sistemas naturales, contemplando márgenes para fluctuaciones y ciclos, o sea, como que va a haber también ciclos de destrucción periódica, aprende de la incertidumbre de los procesos naturales, no dominio de las cadenas alimentarias por los seres humanos, fomento de la diversidad genética, biótica, ecosistémica, flujo equilibrado de nutrientes en los ecosistemas. ¿Esto qué será mantenido? ¿Por un partido político o por algún otro sector? No, esto para mí puede ir más de la mano con los usos rústicos que el... Va más de la mano con los usos rústicos, sí. ...de la gente local, claro. Y creo que la mayoría de los científicos de las ciencias naturales mantienen esta idea, la mayoría. Bien. Yo, por ejemplo, me adheriría a esta sistémico-ecológica. Control de los efectos humanos directos e indirectos sobre los ecosistemas, equilibrio entre los insumos y productos de materiales de los sistemas humanos, minimización de los factores de perturbación, tanto locales como globales. ¿Qué puede ser complementaria a la ecológico-evolutiva? Por eso les digo, lo que les estoy mostrando son distintos puntos de vista teóricos, que no quiere decir que esos puntos ocurran. Ahora, fíjense, de la ingeniería ecológica, de la ecología humana, bueno, después vayan leyéndolo ustedes porque los van a tener en el apunte. Miren la ética utópica, por ejemplo, dice, nuevos sistemas individuales de valor, respeto por la naturaleza y las generaciones futuras, satisfacción de las necesidades básicas, nuevos objetivos sociales, estado estacionario, atención equilibrada a la eficiencia, distribución y escala, fomento de actividades en pequeña escala y control de los efectos secundarios. Lo pequeño es hermoso. Política de largo plazo basada en valores cambiantes y estimulantes del comportamiento ciudadano-altruista en contraposición al comportamiento individualista. Ok, bueno. Por eso les digo, todas estas interpretaciones, ¿podría tenerles, parece a ustedes, alguna ideología que tienda más a esto? Sí, esa que habla sobre, digamos, el respeto por la naturaleza y para las generaciones futuras. Bueno, vieron que hay, por ejemplo, la constitución de Ecuador y Bolivia metieron los derechos de la naturaleza, ¿no? En parte tiene que ver con esta visión, pero también se relaciona también bastante con la visión científica, ¿no? Porque tiene que ver también con una fuerte ética de respeto por la naturaleza y satisfacción de las necesidades básicas y futuras. Después vamos a ver por qué, pero... Profe, y por ejemplo, en Europa que hay los nuevos partidos políticos que son, se dice los verdes, que son más de la cuestión ecológica y eso, yo no sé, esos son partidos nuevos, pero no sé si se pueden catalogar en esa decisión. Yo, sí, podría ser, debería conocer bien sus bases, digamos, no las conozco a todas. También el socialismo europeo está un poquito más en consonancia con esto. Europa es un capitalismo con más mezcla de socialismo que Estados Unidos e Inglaterra. La Europa sobre todo es francesa, alemana. Dicen ecosocialismo allá. Sí, a veces suelen ganar partidos socialistas. Y de hecho, el comportamiento ciudadano altruista es algo que, digamos, que se opone al comportamiento individualista, y es algo que pregonan los distintos tipos de, por lo menos, tienen en sus bases algunas ideas socialistas. Que no todos los socialismos son necesariamente comunismos, ¿no? El comunismo es un tipo de ideología que tiene algunas cosas socialistas. ¿Ok? Bueno. Profe, este cuadro está en Gallopin 2003. Está ahí, está ahí. Después de, ah, bien. Está ahí. Gracias. Bueno. Entonces, recordemos, bienestar no decreciente, crecimiento sostenible basado en tecnología y sustitución, objetivos individuales prevalecen sobre las metas sociales. Esto es un decálogo de los partidos neoliberales, ¿no? La verdad que, bueno, lamentablemente las soluciones en los mercados no están, porque los mercados terminan sobreexplotando los recursos. Esta es la que les leí hoy, pero bueno, en definitiva hay un concepto clave, que es la equidad intergeneracional. Si quieren ver lo que yo creo que es la mejor película de lo que podría pasar si se colapsa socioambientalmente, lo cual podría realmente ocurrir en no muchos años, miren una película que se llama La carretera, con Vigo Mortensen. La van a encontrar gratis en internet, en YouTube, La carretera, no sé si la vieron. Es la historia de él con un niño y van caminando por la ruta en un mundo que colapsó ambientalmente. Es interesante verlo. Me parece la película más realista sobre un colapso ambiental. Y bueno, y verdaderamente la base ética, o sea, ya ustedes van a recibir un mundo con mucho menos recursos que el que viví yo, ¿no? Porque están una o dos generaciones, tal vez una generación por debajo mío. Y sus hijos, algunos tendrán hijos, ya calculo esta altura, van a recibir un mundo peor si seguimos en el mismo camino, ¿no? Bueno, entonces, las relaciones naturaleza-sociedad y sostenibles es cuando la economía y la política están por encima de la sociedad y por encima de la naturaleza. Pero además, la cultura más o menos está siempre en el mismo lugar. Recuerden que estos eran los globitos que siempre relacionábamos, pero además la política y la economía suelen hacer un tándem de concentración del poder. O sea, los grupos económicos financian en las elecciones y en los medios de comunicación sus ideas y las políticas que ellos quieren para tener la posibilidad de acceder lo máximo posible a gobernar distintos países. Y la sociedad estamos sometidos a ese tándem económico-político que son intereses particulares y la sociedad, la política y la economía sometemos a la naturaleza. La cultura más o menos, que por ejemplo está la ciencia, las ideologías, la religión, más o menos están ocupando siempre el mismo lugar con distintos grados de difusión o lo que sea. Pero entonces las relaciones naturaleza-sociedad sostenible, la naturaleza debería incluir a las sociedades. Les digo, si las sociedades se dimensionan por encima de la naturaleza, va a haber siempre insostenibilidad. Las sociedades tienen que elegir economías y sistemas políticos que más que someter a las sociedades y a la naturaleza, aporten al desarrollo equilibrado y al bien común de las sociedades. Ambas cosas, ¿sí? No al revés. Y la cultura está más o menos, como le decía, más o menos siempre en el mismo lugar. Bueno, fíjense que también Galopín nos habla de que hay visiones de, y hay una representación acá en conjuntos, de la sostenibilidad, del crecimiento económico y la calidad de vida. ¿Por qué? Porque él sostiene de una manera adecuada que no siempre crecimiento económico tiene repercute sobre la calidad de vida. A veces son cosas diferentes. ¿Cuál es uno de los países que más dinero tiene en el mundo, que más poder a nivel económico tiene en el mundo? ¿Saben? O tal vez el que más... China debe ser ahora. Estados Unidos, sin duda. Tiene el mayor poder económico y militar del mundo. Igual está peleándose con China. Claro. Y tiene crecimiento económico. Sí, pelea con China, pero los chinos tanto hay un poquito lejos. ¿Y ustedes creen que la calidad de vida en Estados Unidos es igual, por ejemplo, a la de Canadá o a la de países nórdicos? ¿Es tan buena como todos los recursos económicos que tienen? No, yo sé que Canadá es muy superior y más independiente que Estados Unidos. Sí, de hecho, bueno, en Estados Unidos hay pobreza. Hay pobreza, hay gente en la calle. Hay gente que no puede desarrollarse. O sea, hay muchos problemas. Vieron que hay problemas étnicos, ¿no? O sea, de peleas entre negros y blancos, vamos a llamarlo. Y vieron que hace poco, por ejemplo, un policía mató a una persona de color por nada, digamos. Y eso ocurre constantemente. Y, bueno, la raza negra en Estados Unidos tiene muy mal desarrollo económico. Porque hasta casi fines del 1800 eran esclavos, digamos. Y no fueron apoyados y fueron durante mucho tiempo dominados por una supremacía blanca. Y no se han desarrollado bien. Tienen problemas, aunque es el país más rico del mundo. Por eso no vamos a igualar crecimiento económico con calidad de vida. Y por eso vamos a hablar de crecimiento económico material, como puede ser el de Estados Unidos. Y crecimiento económico integral o desarrollo, que es calidad de vida creciente, que puede ser económica, más acceso a un nivel cultural y a un nivel de bienestar, que es más parejo en la sociedad, que hace que las sociedades lleguen a un sistema que supera el crecimiento económico por sí mismo y que es deseable, ¿no? Y fíjense que nosotros tenemos de acá a acá mayor sostenibilidad. Pero, en realidad, hay un desarrollo viciado cuando la calidad de vida es constante o decreciente y no hay crecimiento económico, ¿sí? A ver, vamos, les voy a mostrar este mismo esquemita para explicárselos mejor. Bueno. Esto es lo que vamos a llamar subdesarrollo. No desarrollo, sin crecimiento económico, principalmente ocurre en el hemisferio sur, ¿sí? Y es lo que se llamaba antes y se sigue llamando, ¿por qué no? Subdesarrollo. Es un desarrollo viciado. En este sector hay un desarrollo viciado con crecimiento económico, sin desarrollo, puede darse tanto en el norte como en el sur, ¿sí? Y les pregunto, ¿qué país estaría acá? ¿Qué país estaría acá? ¿Qué dicen ustedes? ¿Acá abajo quién estaría? Y muchos países de África, por ejemplo. Y muchos países de África. Nosotros podemos llegar a estar en algunos periodos acá. Podremos haber estado acá en algunos periodos, ¿sí? Muchos de Latinoamérica también. Posiblemente Paraguay esté acá. Posiblemente otros también. No sé. ¿Y acá quién estaría? Hoy hablamos de... Los países desarrollados. Y Estados Unidos podría estar acá. Tiene crecimiento económico, pero no hay desarrollo equitativo, ¿sí? Brasil podría estar acá también. Tiene crecimiento económico, pero tiene muchísimos problemas sociales, ¿sí? Bueno. Y acá tenemos desarrollo con crecimiento económico material, principalmente en el norte, pero insostenible. Acá tal vez estaría Estados Unidos. Acá estaría tal vez Estados Unidos. ¿Sí? Bueno. Y acá tenemos desarrollo con crecimiento económico no material. Y acá es donde, además del crecimiento económico, la calidad de vida depende de la calidad del ambiente, de la no contaminación, de la equidad en la distribución de esa riqueza, de la cantidad de cultura y educación al que tiene acceso la gente. La educación por sí misma cambia, por ejemplo, nuestros hábitos alimenticios, nuestros hábitos de consumo de energía, nuestro comportamiento hacia la naturaleza o hacia cosas como la recolección de la basura, lo que sea, que mejoran nuestra calidad de vida, ¿sí? Y no es crecimiento económico material, ¿ok? ¿Sí? Bueno. Y por último tenemos desarrollo sin crecimiento económico, pero ya tienen calidad de vida creciente y mantienen o mejoran esa calidad de vida. ¿Quiénes estarían acá? A ver. ¿Se les ocurre algún país? Noruega. Cuba, que hablamos hoy. Los países nórdicos aparentemente estarían más... Alemania. Alemania no sé si no estaría acá, porque Alemania tiene mucho consumo de energía per cápita, ¿no? O acá tal vez estaría. Alemania no sé, no estoy tan seguro. Alemania provoca por externalidades muchas modificaciones ambientales en el resto del mundo. Lo mismo que Estados Unidos. Acá tal vez estaría Canadá. Sí, yo creo que todos los países desarrollados, ellos pueden darse el lujo de ser verdes o ecosocialistas porque tienen muchas externalidades hacia afuera. Claro, pero no son verdes, porque si yo tengo externalidades, estoy impactando en otro lugar. O sea, eso es... Pero pueden tener colectivos eléctricos y todo lo demás, pero tienen las principales... Porque bueno, fíjense... Claro, exactamente. Pero fíjense que... Deforestación, todo lo demás. A través del aumento de la calidad de vida, del aumento de la cultura. Canadá, por ejemplo, tiene una salud que es igual para todos y la paga el Estado. Fíjense. Lo mismo pasa con los países nórdicos. Los países nórdicos serían, según nuestras visiones, serían populistas porque subsidian un montón de cosas de la recaudación del Estado. Por ejemplo, subsidian completamente la salud, subsidian la cultura, y ese mejoramiento cultural y de salud hace que las poblaciones no crezcan, ¿sí? Que las poblaciones no crezcan y que además estén en una situación más de esta y no modifiquen necesariamente su ambiente. A veces tienen externalidades también. No todo es perfecto, obviamente. Ahora bueno, fíjense. Lo complicamos un poquito más. Si nosotros estuviéramos acá, que creo que en muchos momentos estamos acá, con suerte podríamos estar acá, ¿cómo podríamos nosotros, si somos países ricos o pobres, pasar de un lugar a otro para llegar acá, que es lo deseable? ¿Sí? Bueno, y acá hay algo importante. ¿Podría llegar el mundo a economías de crecimiento cero? ¿Podríamos llegar a un bienestar global en donde no necesitemos crecer económicamente? Y la respuesta es claramente sí, porque eso ocurre en algunos lugares del mundo. Lo que pasa es que el crecimiento económico, de nuevo, es una ideología del neoliberalismo. O sea, los neoliberales son los que dicen que tenemos que crecer ilimitadamente. Y eso tiene una raíz de una creencia que es religiosa, en donde si uno crece y acumula riqueza, se acerca a Dios. Pero eso no es necesariamente cierto, es una ideología. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, fíjense que, si yo estoy acá, no debería tratar de pasar, no debería tratar de pasar a un desarrollo viciado, con crecimiento económico, sin un desarrollo no económico y no material, porque esto no debería hacerlo. Sí podría llegar a pasar de acá a acá, o sea, un desarrollo con crecimiento económico material, principalmente en el norte, podría darse en el sur, pero todavía insostenible, para después poder desde acá, pasar acá, ¿sí? Y después tratar de llegar a esto. Esto que está acá, pasar de subdesarrollado acá o acá, no se puede. ¿Por qué? Porque yo necesito, para desarrollar mi salud, mi economía, y emparejar un poco la gente que está pobre, sin salud, sin economía y sin educación, necesito un desarrollo económico que va a ser material. ¿Sí? Entonces no podría pasar de acá a acá. Sí podría ser este camino, pero no debería ser este ni debería ser este, ¿sí? Y si soy un país rico que está acá, vamos a suponer Brasil, podría pasar acá, ¿ok? Y en el caso de Estados Unidos debería pasar acá. Pero el tema es que, fíjense, la relación entre crecimiento económico, calidad de vida y desarrollo sostenible es mucho más compleja de la que creemos, mucho más compleja que la que creemos. Y fíjense que siempre nosotros recurrimos a ejemplos burdos que analizamos muy burdamente. Decimos, ah, no, tenemos que ser como Alemania, que qué sé yo. Tenemos que ser como Estados Unidos, que no sé qué hizo. Tenemos que ser como Japón, que no sé qué hizo. Y en realidad, no es que ellos estén todavía en una calidad de vida creciente y un desarrollo no viciado. Algunos están todavía con las famosas externalidades. Pero además, ¿por qué no podemos pasar a hacer eso? Porque todos esos países son ricos, no por casualidad, son ricos porque fueron países colonialistas todos. Y durante 100 o 200 años y todavía lo hacen a través del endeudamiento de los empréstitos, tuvieron y tomaron recursos naturales y riquezas de todo el mundo. Todos esos países. No son ricos porque sí. Tal vez uno de los pocos que es más rico por su autosuficiencia sea Japón. Pero Japón, también revisen la historia, fue un país colonialista. Colonizó gran parte de China y gran parte del sudeste asiático. ¿Sí? ¿Está? Bueno. Con lo que me refiero a esto es que los problemas de sostenibilidad son bastante más complejos de los que creemos, ¿no? Y esa complejidad está aumentando debido a cambios ontológicos como la globalización, la interpertenencia ecológica, el aumento de las actividades humanas, el aumento de la degradación ambiental, cambios epistemológicos, ¿no? En tener conciencia de la complejidad de los problemas, en tener conciencia de la influencia ideológica sobre lo que nosotros creemos como naturalizado. Y cambios en la naturaleza de las tomas de decisiones, desde decisiones que eran básicamente reyes, príncipes y países centrales colonialistas que decidían por grandes partes del mundo, a mayor participación, dimensiones adicionales, nuevos actores sociales, etcétera, 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 ¿no? El tema es que justamente llegar a un sistema socioecológico total tiene complejidad y esa complejidad es sistémica. Y acá es donde vamos a ver lo que yo llamo sistemismo, sistemismo, que ya es una visión transdisciplinar del desarrollo sostenible y de la conservación, ¿ok? Ya no es unidisciplinar, ¿no es cierto? Nosotros decimos que tenemos un sistema ambiental, ¿cómo debería estar este globito si yo tuviera una, si yo quisiera tener una sostenibilidad fuerte? ¿Debería estar al mismo nivel que el sistema humano, que el sistema económico, el sistema político, el sistema cultural? ¿O no? ¿Cómo pondrían ustedes el globito ese? Debería englobar a todos los otros. Debería englobar a todos los otros. Muy bien. Y fíjate que yo acá estoy cometiendo un error que debe ser parte, como les dije, de mi educación, que es en un sistema determinado, ¿no? En realidad el ambiente debería englobar a todos los otros, ¿sí? Porque si el sistema ambiental es superado por el sistema humano y el sistema económico polieconómico, colapsa, digamos. Muy bien. Me gusta esa observación. Entonces, los problemas no están acá, ni solo acá, ni solo acá, ni solo acá, ni solo acá. Están acá. Son una mezcla de todo esto. Y tenemos que considerar que son sistémicos y que estos sistemas se interrelacionan, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de analizar un poquito estos sistemas. El sistema humano. El sistema humano es en parte biológico, no hay dudas, venimos del ambiente y de la evolución. Es sociológico porque las sociedades donde estamos nos modulan y nos enseñan ciertas cosas, como les decía, nosotros el capitalismo lo tenemos naturalizado ideológicamente. Yo recuerdo que les preguntaban si, al principio, no sé si les pregunto a ustedes, pero ¿ustedes tienen ideologías? ¿Todos tienen ideología o alguien cree que no tiene ideología? A ver, ¿qué me responderían eso? Yo creo que todos tenemos ideología. ¿Alguien cree que no tiene ninguna postura ideológica? El tema es que el no tener ideología en cierto modo también es una ideología para mí. ¿Cómo describirías esa ideología? ¿Pero qué sería no tenerla? Claro, yo siempre digo eso, por ejemplo, con el ateísmo. Uno no puede decir que es ateo si cree que no cree en nada, por ejemplo. Siempre hay una creencia en algo. Está bien, eso se refiere a Dios. ¿No vale la tradición de la doctrina? ¿Referido a las sociedades y a la economía y a la política? ¿Hay alguien que no tiene ideología? Yo creo que uno nace en un mundo donde ya hay una ideología que te la inculcan inconscientemente. Claro, las personas que dicen que son apolíticas o a ideológicas, a ideológicas o a políticos, o sea, que no tienen ideología ni creen en la política de ningún tipo, en realidad lo que hacen es licitar lo que el sistema les enseñó. O sea, ellos en definitiva aceptan el sistema como lo están viviendo y ese sistema no está desapolitizado ni desideologizado, o sea, responde a una ideología y a una política. Están apoyando al sistema que está, o sea, al status quo. Eso es lo que se llama el status quo. Es lo que nosotros creemos como natural porque nos enseñaron desde chicos. ¿Sí? Y eso cambia en distintas culturas. Sepan que cambia. ¿Está? Pero bueno, nosotros somos una cultura occidental que viene obviamente de esa hegemonía europea-norteamericana y sobre todo europea, ¿no es cierto? Que impartió una cultura determinada. Nosotros tenemos esa cultura. Entonces, el decir que no tenemos nada es porque creemos que eso es lo normal y lo natural y no necesariamente lo es. Por eso les digo. Es que hay muchas veces que también confunden lo apolítico con lo apartidario. Entonces, cuando no quieren dar opinión sobre algo, te dicen que son apolíticos que no tienen una postura y en realidad todas las decisiones que toman son políticas. Que pueden estar en un partido, ¿no? Claro, porque por ejemplo no votar o votar en blanco es una decisión política. Claro. consecuencias políticas, claro. Y bueno, y ahí es donde incluso quienes dicen que todos son iguales también es una postura, digamos, que tampoco es real porque no todas las ideologías políticas son iguales. Tienen claras diferencias. Hay que sentarse, estudiarlas y evaluar sus consecuencias. ¿Ok? Porque ahí estamos en, si todo es igual, nada es igual. Eso es relativismo, ¿no? El relativismo, cuidado que está en la ciencia también y es, dicen que todo es igual y no, todo no es igual, ni para nuestras vidas, ni para la naturaleza, ni para la salud, ni para un montón de cosas, ¿no? Bueno, y entonces, la parte humana es compleja porque además psicológicamente somos muy complejos nosotros. Hay procesos psicológicos que son verdaderamente complejos. La parte económica si bien es sencilla y es producción de intercambio de mercancías y trabajo y servicios, concentra mucho poder porque básicamente quien tiene, o sea, la tendencia a concentrar poder, por ejemplo, de producción vamos a suponer de granos en grandes campos hace que, o grandes exportadores, que ellos controlen precios, que controlen sistemas, que influyan sobre el sistema político y que básicamente pongan precios, por eso también se trata mucho el tema de la posición dominante en los mercados, del monopolio, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya sabemos entonces que la política es importante porque no solo influencia, perdón, la economía es importante, no solo influencia el sistema político sino que a veces tiene una capacidad de lobby tan grande que logra imponer sus ideologías políticas en elecciones de los países más importantes del mundo. Fíjense que ahora hubo una puja ideológica en Estados Unidos que no es tan grande a nivel de lo que va a pasar, pero son cosas diferentes los demócratas que los republicanos si uno revisa qué proponen cada uno, digamos, no son iguales, tienen pequeñas diferencias, pero los dos van a tener la misma presión del sistema económico de grandes empresas que tuvieron siempre, más allá de que... Y ahí viene la política, que básicamente la política está centrada en el poder, porque básicamente es la estructura administrativa y de relaciones de poder que hay en las sociedades y sería el estudio de poder entre los sectores sociales. ¿Qué consigue? ¿Qué, cuándo y cómo? ¿Para quién? Y ahí es donde verdaderamente en la política hay de nuevo posturas que son bastante diferentes o algunas parecidas o algunas intermedias u otras determinadas. Pero la política está fuertemente influenciada por una ideología, ¿no? Por una ideología. ¿Ok? Y fíjense que las ideologías vienen del subsistema cultural. El subsistema cultural son todas las actividades cognitivas. Nosotros estamos haciendo ciencia en nuestra facultad. Y bueno, tenemos un montón de actividades cognitivas. Y hay cosas que hemos visto en la materia que vienen claramente de la biología, otras que vienen más de la parte social, otras que tienen que ver con el sistemismo que es una... El sistemismo vamos a llamarlo es una cosmovisión como el holismo o como el individualismo. ¿Sí? Técnicas, los conocimientos las actividades cognitivas técnicas, artísticas, morales, religiosas e ideológicas. Algunos dicen que las religiones y las ideologías son lo mismo. Tienen mucha relación. No sé, habría que ver las diferencias entre ellas. Me gusta mucho leer sobre eso, pero bueno. Y básicamente la política debería tener un componente ideológico. Y bueno, como les decía, estos sistemas son los que interaccionan. Entonces, por ejemplo, monocultivo de soja tiene que ver con un gen transgénico que se le pudo poner a la soja, ¿no es cierto? Eso es una invención científica. Después, hay países que nunca autorizaron la soja. Por ejemplo, Francia nunca la autorizó, Alemania tampoco, casi ningún país de Europa la autorizó. Siguió con la soja tradicional, no transgénica. Nosotros la autorizamos, Estados Unidos la autorizó, nosotros tenemos un sistema de siembra muy parecido al de Estados Unidos. Brasil la autorizó, pero si no se autoriza no podría haberse sembrado. Eso generó un beneficio económico, a su vez generó concentración de la tierra porque la gente que más dinero tenía en inversión empezó a comprar campos de pequeños productores, a su vez generó también un sistema de poder que incluso llegó a afectar a gobiernos porque recuerden la ley 125 significó un golpe muy duro para un gobierno determinado y a su vez esto tiene consecuencias ambientales como la contaminación, la deforestación, el uso de miles de toneladas de agroquímicos que tienen influencia sobre la salud, sobre los ecosistemas terrestres, acuáticos, etcétera, etcétera. O sea que son sistémicas estas relaciones. Lo mismo acá, podríamos hacer lo mismo a nivel de las inundaciones de Santa Fe. ¿Ok? Entonces en un enfoque sistémico deberíamos tratar de enfocar los sistemas de todas las perspectivas pertinentes y en todos los niveles relevantes. Integrar teorías y campos de investigación o acción cada vez que la unidisciplinariedad demuestra ineficiencia y la mayoría de las veces demuestra ser ineficiente. Y acá es donde vamos a definir transdisciplinariedad más que multidisciplinariedad. Hay un enfoque unidisciplinario cuando hay una sola disciplina que actúa sobre un problema. Vamos a suponer biología sobre áreas protegidas, economía sobre producción, política sobre salud. multidisciplinario que puede ser generalmente transversal cuando varias disciplinas están en un tema común, están tratando el mismo tema, vamos a suponer el problema ambiental pero no hay relación entre ellas, no hay interacción entre ellas, sino cada una independientemente trabaja sobre el tema. Esto suele ser común en las facultades, qué sé yo, donde las evaluaciones de impacto ambiental. Acá vamos a suponer esto es la construcción de un puente y venimos los biólogos y decimos acá van a morir estos animalitos, vienen los economistas y dicen bueno el puente va a ser caro o va a ser barato y vienen los ingenieros y dicen bueno si se puede construir o no se puede construir. Todo independientemente. Multidisciplinario transversal cuando participan varias disciplinas bajo el marco conceptual de una de ellas. Por ejemplo, los ingenieros dicen esto es lo único que se puede hacer y los biólogos, los economistas tenemos que someternos a lo que dicen los ingenieros. Interdisciplinario, participan varias disciplinas coordinadas con un marco conceptual común de modo que cada una revisa y ajusta sus conceptos, métodos y objetivos para generar una ciencia nueva que es más el resultado de integrar y de interaccionar que el resultado de cada disciplina por separado. ¿Ok? Y transdisciplinario agrega al interdisciplinario la participación de la educación, la innovación propuesta por la sociedad porque a veces la sociedad tiene innovaciones que no necesariamente salen de las disciplinas donde ciencia, educación y sociedad actúan coordinadamente con un objetivo común. ¿Ok? Acá de nuevo y acá simplemente les muestro si solo hay participantes académicos estamos entre la multidisciplina si hay poca integración entre las disciplinas pero estamos en la interdisciplina si hay elevada integración entre las disciplinas. Si hay mayor participación de gente no académica más la educación y estamos además en una integración interdisciplinar ahí estaríamos en la transdisciplina. ¿Ok? Bueno una cosa importante es que fíjense que tenemos acá muchas cuestiones en la sostenibilidad por ejemplo la interfase ciencia política ¿Qué consideramos que es cierto de lo que consideramos que no es cierto? la incorporación de otros conocimientos que no todos vienen desde las ciencias naturales ni siquiera vienen todos de las ciencias algunos vienen por ejemplo de conocimientos ancestrales lo que vamos a llamar diálogos interparadigmáticos o sea distintos paradigmas que tienen que dialogar entre sí la participación de los grupos involucrados en un problema ambiental la inclusión de lo cuantitativo investigaciones verdaderamente interdisciplinares que prácticamente existen poco o no existen en demasía ¿Sí? Tenemos verdaderamente muchas cosas que abordar y este cuando nos vamos a un problema ambiental en el territorio siempre tengamos en cuenta que ocurre todo esto por ejemplo acá pueden querer hacer un desarrollo turístico por una inversión económica acá qué sé yo una comunidad puede querer establecer un parque natural hay un objetivo político de utilizar el río como transporte fluvial hay ciudades que tiran desechos a este lugar hay explotación forestal hay pescadores hay gente que vive tribus indígenas que viven por abajo tenemos una mezcla de todo y en realidad habría que tratar justamente de un enfoque sistémico analizar lo más importante de estas de estas cosas para llegar en vez de a un enfoque unidisciplinar a una interdisciplina y a una transdisciplina en donde también haya integración de la parte cultural y la educación sirva también para difundir lo que vamos a llamar sostenibilidad ¿no? bueno y está en nuestras manos tratar de arreglar esto yo creo que la ilustración que fue el movimiento que dio origen a la ciencia fue algo muy revolucionario que sacó al mundo de una oscuridad enorme en donde una persona que pensaba que quería ser libre corría riesgo de muerte y había verdaderamente una monarquía o emperadores que decidían sobre la vida de la mayoría de las personas que estaban en la ignorancia y la superstición y había una tiranía que manejaba el poder de una manera verdaderamente muy oscura y esto dio revoluciones a nivel mundial ¿no? y yo creo que verdaderamente lo que debería ocurrir es una neoilustración para abordar estos problemas ¿no? y acá es donde la ciencia tiene una filosofía y una cosmovisión que se llama humanismo secular que yo diría que es deseable por sus su su lo quejalá lo quejalá lo quejalá es que es que lo quejalá